¿Qué tal? Somos amigos los de Babuchi y les vamos a presentar algo que tenemos por ahí de las primeras composiciones que sacamos. Se titula el Gui y el G3. Saludos pa' compa Paco. Saludos pa' compadre Marro y el compa Sammy. Saludos pa' compadre Agente de Michacán. Y dice más o menos si compadre, se titula el G3. ¡Hala si compadre! Cristal blanco y transparente, de bolsitas o en paquetes, maneras de hacer billetes, ganarse la vida, lujos y placeres. El respaldo es mi familia, sigo trabajando el G3 para ustedes. De Michoacán llega el vidrio, en el norte lo divido, cuento con montos centrales, con paz de lealtad y muy decididos. Distribuyo en cantidades, me muevo confiado, porque no lo tengo. Para tener lo que tengo, se necesita valor, usar muy bien el cerebro, ser inteligente, no ser hablador. El negocio es el negocio, yo nunca presumo de mi labor. Cuando no ando trabajando, hora y ve, verán tomando, disfrutando de la vida. Sentado en un antroel, cierre ño tocando, ropa de marca y modales, dinero de sobra, todo me ha costado. Ya encerraron a mi padre, pronto saldrá del presidio, aquí te estaré esperando. Sigo trabajando, seguimos unidos del negocio, sigo al mando, como me enseñaste, sigo ese camino. Ya me voy, ya me despido, que me toquen mi correo, me voy para Parzincán, a darme un descanso en mi pueblo querido. Ya se despide este amigo, mi nombre es Guillermo, el que tres conocí. Ya se despide este amigo, mi nombre es Guillermo, el que tres conocí.